Un deseo hay que pedir, un deseo te concedo, piensa bien que vas a elegir, porque solo es un deseo. Un deseo, un deseo te concedo, un deseo, un deseo te concedo, un deseo, un deseo te concedo. Quiero un estatua que tenga mi cara, una varita para hacer magia, quisiera poder jugar al mejor videojuego de la historia. Quiero una batería gigante, con colores por todas partes, beso de carmonía, a mi me haría tan feliz. Mi gran sueño es contagiar, amor, felicidad, entre amigos de verdad, siempre quiero entrar. Un deseo hay que pedir, un deseo te concedo, piensa bien que vas a elegir, porque solo es un deseo, un deseo, un deseo. Un deseo te concedo, un deseo, un deseo te concedo. Quiero cantar y abrir mi alma, quiero hacer coros en una banda. Yo quisiera limpiar el aire, los bosques, los ríos y el mar. Quiero conocer a ese famoso Natalio, que todos siempre están mencionando. A una entrega de premios llegar y ver mis diseños por todo el lugar. Mi gran sueño es contagiar, amor, felicidad, entre amigos de verdad, siempre quiero entrar. Un deseo hay que pedir, un deseo te concedo, piensa bien que vas a elegir, porque solo es un deseo, un deseo. Un deseo, un deseo te concedo, un deseo, un deseo te concedo. Un deseo te concedo.